Hola y bienvenidos nuevamente al canal. En este vídeo vamos a ver cómo fondear paso a paso a través de tres métodos distintos. Antes de continuar les traigo una gran sorpresa y es que voy a hacer el segundo sorteo en el canal. Como estarán viendo voy a sortear ni más ni menos que a Luisito Suárez, el pistolero, este tremendo delantero, que es bastante caro también en el juego. Así que nada, espero recibir apoyo con este sorteo para poder hacer más como estos en el futuro. Y básicamente los requisitos para participar se hacen en dos minutos. Es simplemente seguirme en Twitter, retuitear y dar like al tweet que voy a tener fijado, que va a ser del propio sorteo. Y por último apoyar también el canal de YouTube con una suscripción. Tienen tiempo para participar hasta el día antes del sorteo, es decir, el día 12 de febrero. Y bueno, mucha suerte a todos. Una aclaración importante que quería hacer es esta división. Si son de España, Estados Unidos, Europa en general, van a poder hacer los depósitos a través de cualquiera de estos métodos. Y si son de países de Latinoamérica, como yo, tengo entendido que desde la opción de Ramp no se puede. Pero tanto MoonPay, que es el método último que agregaron, como Wallah, que cuando digo Wallah me refiero a cualquier banco o Fintech que acepte pagos con tarjeta en dólares. En el caso de Argentina yo utilizo Wallah y voy a hacer el ejemplo con Wallah, pero puede ser cualquier banco que acepte este tipo de transacciones. Otra cosa importante es que como no a todos le va a interesar todos los métodos de pago, sino que cada uno buscará uno en particular. Les dejo como siempre abajo los minutos del vídeo para que vayan directamente al método de fondeo que más les interese. Y ahora sí, dicho y aclarado esto, vamos con el vídeo. El primer método que voy a explicar, que es el más rápido, es fondear a través de Wallah o de cualquier Fintech o banco que acepte pagos Alex en dólares. Lo que tiene de malo este método de depósito es que solamente se puede usar para compras directas o por subasta. Esto quiere decir que no es que podemos recargar la billetera de Sorair y usarla para comprar distintos jugadores, sino que cada transacción es para comprar directamente un jugador. Vamos a ver rápidamente con un ejemplo cómo sería este método. Ya estamos acá en Sorair y lo que tenemos que hacer es venir o a subastas o a ofertas directas. En mi caso yo voy a recomendar más ofertas directas, es decir, comprarle directamente la carta a otro jugador, porque con el método de subasta es medio raro, porque nos van a realizar el cobro y después si alguien subasta más que nosotros, se va a procesar la devolución del pago y eso puede tardar, la burocracia por ahí que tienen los bancos. Entonces es medio raro hacer subastas a través de este método. Entonces en ese caso yo recomiendo más que exponden a través de los otros dos métodos. Pero bueno, siempre si ven algún jugador barato para comprar en el momento, creo que este es un buen método de pago que se puede usar. Entonces bueno, básicamente venimos acá, tenemos todos los jugadores, yo filtré por Liga Argentina y vamos a hacer por ejemplo la compra de este jugador, Luciano Beccasis, que no es un jugador que me interese particularmente, pero bueno, simplemente a modo de prueba. Entonces vamos acá a comprar, elegimos la opción de tarjeta de crédito y acá como yo ya hice un ejemplo para ver si funcionaba, van a tener que agregar la tarjeta y bueno, como ven son 0.001 Ethereum, que equivalen a 2.78 dólares. Ahora vamos a ver a cuánto nos queda realmente en pesos argentinos, a ver si nos conviene o no. Y bueno, le damos acá a comprar y bueno, como ven ya está el jugador en el club, ya se acaba de terminar, se acaba de transferir directamente y ya es de nuestra propiedad. Como ven, comprado por 2.52 dólares y acá está como me aparece el consumo en la aplicación de Wallah. Como ven son 520 pesos con 53 centavos. El monto que te cobran, como ven, hay una diferencia de 2.52, que es lo que salía del jugador, a 2.78, que es lo que nos cobran. Porque haciendo las cuentas me da que te cobran un recargo de un 10%, esa sería la comisión. Y que bueno, con todos los impuestos que hay, en mi caso en Argentina, en otros países serán otros, el total queda en 520 pesos. Pero que yo, haciendo la división de 520, dividido los 2.52 dólares, que es lo que nos salía del jugador, me da un total de 206 pesos. Es decir, que a nosotros el dólar nos lo está cobrando 206 pesos. Que si comparamos con el precio del dólar blue en este momento, que si no me equivoco es de 218, 220 pesos, hasta nos saldría más barato el dólar, porque nos sale 206. Así que, más allá de la comisión y más allá de los impuestos que cobran, termina siendo, o el dólar nos termina quedando más barato que comprar el dólar blue. Así que está bastante bien este método. Lo que sí, por lo menos en Argentina, no lo recomendaría para montos muy muy grandes. Pero bueno, para algún jugador así medio barato que quieran comprar, puede estar muy bien. Vamos ahora con el segundo método de fondeo, que se puede hacer tanto con tarjeta como con transferencia. Y es a través de MoonPay, de la plataforma, esta nueva forma que agregó Soler para fondear. Que como les dije al principio, se puede usar tanto en Latinoamérica como en España, como en muchos países del mundo. Así que está disponible casi para todos. Y que es bastante sencillo. Ahora les voy a mostrar paso a paso cómo funciona. Lo primero que tenemos que hacer, una vez dentro de Soler, es venir acá, arriba a la derecha, a la parte de billetera, y seleccionar el método de pago MoonPay, obviamente. Lo primero que nos va a aparecer es esta ventana, donde no importa lo que fuera, vamos a poner cualquier suma, porque como yo ya hice la verificación, les voy a mostrar acá en capturas más o menos cómo es, porque no la pude dejar registrada. Entonces, una vez que estamos acá, en comprar Ethereum, no importa la suma que pongamos, porque al darle continuar, nos va a pedir un correo electrónico, que podemos poner el mismo que usamos en Soler, o otro, porque nos van a pedir datos. Entonces, una vez que pongamos el mail, nos van a enviar un correo a ese mail, donde nos van a dar un código, y una vez verifiquemos el mail, vamos a empezar el proceso de verificación de la cuenta, donde, bueno, acá, como pueden ver, nos van a pedir algunos datos nuestros, de dirección, y algunos datos así para la facturación de la tarjeta, y después nos van a pedir datos propios, nombre y demás. También les van a pedir una foto del DNI o de la licencia de conducir, de frente y de reverso, y en algunos casos, a mí me pidieron, por ejemplo, una selfie también. Y, bueno, una vez que completen la verificación, les va a llegar un mail como este, que dice que ya ha sido completado el proceso de verificación, y desde ese momento ya vamos a poder hacer fondeos. Volviendo acá a Soler, vamos a hacer el fondeo, efectivamente. Como ven, la cantidad mínima que se puede hacer es de 30. Yo voy a hacer por la cantidad mínima, porque es simplemente un ejemplo que les quiero mostrar. Y, bueno, acá nos va a aparecer todos nuestros datos. Si yo hago clic acá, aparecen todos los datos que nosotros cargamos en el proceso de verificación. Y, bueno, acá tengo que rellenar todos los datos de la tarjeta, así que lo voy a hacer, y cuando termine les muestro a ver si se pudo hacer finalmente el fondeo. Bueno, gente, tremenda efe, porque a pesar de que probé tarjetas de débito, crédito, de distintos bancos, no pude hacer directamente, no me aceptó ninguna tarjeta. Bueno, para que no quede en el aire, voy a hacer una especie de explicación, una conclusión explicando un poco por qué no pude hacer la transacción, y cómo se puede hacer desde Argentina para fondear. Porque editándolo, me di cuenta que si no, por ahí quedaba un poco en el aire. Primero, decirles que hablé con uno de los bancos con los que intenté hacer la transferencia, va, en realidad el pago con tarjeta, y me dijeron que se rechazó porque en este momento no se puede hacer pagos con moneda extranjera a ningún proveedor de pago, y tampoco se puede comprar criptomonedas con dólares. No sé bien por qué, pero bueno, eso es lo que me dijeron. Yo creo que la solución para que se pueda hacer fondeos a través de MoonPay desde Argentina sería que agreguen los pesos argentinos como divisa para operar. De esta manera, si agregan el peso argentino, yo creo que podríamos hacerlo desde cualquier banco y desde cualquier tarjeta. Pero mientras tanto, yo por lo menos no pude. Si alguno que es de Argentina y pudo con algún banco o alguna tarjeta, bueno, puede escribir acá abajo en los comentarios diciendo con qué banco y cómo fue que hizo. Que seguramente ayude mucho a los que están viendo este video. Por otra parte, si son de otros países de Latinoamérica, sepan, bueno, que depende de las normas de cada país, pero si son de México, Colombia o Perú, sí que van a poder operar a través de MoonPay directamente porque tienen su moneda local. Está el peso mexicano, el peso colombiano y el sol peruano para operar. Así que, bueno, ya de esos países es seguro que pueden. Y yo creo, es lo que yo pienso, que si son de otros países como de Uruguay o Chile, por ejemplo, también van a poder operar a través de dólares. No creo que tengan inconveniente, pero bueno, es algo que yo pienso. No lo estoy dando por seguro. Y por último, para cerrar este tema, para los que sean de Argentina, que por ahí se quedaron con un sabor amargo, porque si bien desde Wallah comprando directamente la tarjeta se puede, a través de MoonPay por lo menos todavía no. Igualmente abajo en los comentarios les voy a estar dejando a ver si hay alguna actualización sobre el tema o cuando agreguen la moneda o el peso argentino, lo voy a estar diciendo en el comentario fijado. Pero nada, que sepan que voy a traer un video próximamente explicando paso a paso cómo fondear a través de la red de Ethereum directamente. Porque si bien las comisiones son altas, como dije en otros videos, sigue siendo la forma que siempre va a estar disponible para cualquier país del mundo y sin límites tampoco ni ninguna restricción. Así que bueno, no lo traje en este video porque quería explicarlo bien y realmente creo que merecía un video aparte para explicarlo de la mejor manera. Pero bueno, que sepan que también voy a traer un video con este método. Antes de continuar, les recuerdo como siempre, aquellos que no tengan cuenta en Soler, que siempre se registren con un link de afiliación. Les dejo el mío en la descripción. Si tienen un amigo, también pueden usarlo. Porque cuando compren 5 cartas en el mercado de subastas, automáticamente van a ganar una carta limited gratis al azar. Y bueno, además, si lo hacen con mi link, que como les digo, les dejo acá abajo, automáticamente participan en este sorteo. Como digo siempre, 100 dólares, que ya estamos cerca de llegar a los primeros 10. Así ya sorteamos la primera carta, donde cada participante va a tener un 10% de chance de ganar, que está bastante bien. Así que bueno, dicho esto, sigamos con el video. Y bueno, por último vamos a ver el método a través de Ramp, que es esta plataforma que desde Latinoamérica en principio no se puede usar. Pero bueno, si me están viendo de España, sí que se puede. Y además con cero comisiones. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona. Para esto, obviamente, como yo no soy de España, ni vivo en España, me ayudó un colega español. Así que les voy a estar dejando en la descripción. Y seguramente también en el comentario fijado, el link a su blog, donde tiene toda esta información y mucha información más, muy interesante. Y también el link a su cuenta de Twitter, porque bueno, él hace análisis de jugadores en Zorer, y está bastante bueno. Así que bueno, les dejo la información del perfil en la descripción. Bueno, ya estamos acá en el blog. Como ven, bastantes cosas interesantes, estrategias. Se explica paso a paso cómo retirar, cómo comprar, recursos. Bueno, está realmente muy completo el blog. El que venimos a ver ahora es el de cómo depositar en Zorer a través de la transferencia bancaria. Bueno, ya estamos acá. Vamos a ir directamente al paso a paso. Como siempre, empiezan haciendo clic en la parte de la billetera. Luego van a la opción de Ramp. Y igual que en MoonPay, cuando no tengan cuenta, o sea, la primera vez que van a depositar, les van a pedir una dirección de mail, de correo electrónico. Y también lo mismo que vimos antes. Es decir, toda información, seguramente la dirección también. Y una foto del documento, una selfie, todo lo que sea para verificar la identidad y para crearte la cuenta en Ramp. Una vez que hayas completado todo el proceso de verificación, sí, podés volver a Zorer y elegir obviamente la opción de la billetera de Zorer. Luego lo que vas a tener que hacer es elegir el método de pago. Como ven, en Ramp hay muchas opciones. Tenés el Apple Pay, tenés tarjeta de crédito, tenés transferencia manual de banco y también transferencia a través de Revolut. Que bueno, la diferencia fundamental es el tiempo. La transferencia bancaria manual tiene un proceso que puede tardar dos días. Y en cambio, a través de Revolut es instantáneo. Así que bueno, esa es la ventaja de hacerlo. Una vez que hayan elegido el método por el que van a fondear, en este caso, transferencia bancaria, les van a pedir datos como obviamente el número de cuenta, que es el IBAN, después el código SWIFT y también el Ramp les va a dar una referencia que es muy importante que la copien y la peguen cuando van a hacer la transferencia en su cuenta de banco, porque de esta manera Ramp procesa mucho más rápido la transferencia y se va a hacer más fácil hacer la acreditación del dinero. Una vez que hayan terminado con esto, les va a llegar un mail de Ramp donde dice que la transacción fue iniciada y ya les va a dar un seguimiento para que puedan ver en cuánto tiempo se va a acreditar ese dinero. Como ven, él al hacerlo en Revolut y no transferencia manual, se hizo prácticamente en dos minutos. Fueron dos minutos desde que se procesó el pago hasta que ya tenía la plata disponible en Soler. Es un proceso muy rápido. Entonces, bueno, esos son un poco la ventaja de usar Revolut. Recuerden también que les dejo el link al blog general, también a este artículo del blog para que puedan venir y releerlo las veces que sea necesario. Y también el link al perfil de Twitter de Jorge que muy amablemente me compartió y me dijo que podía usar el blog para hacer la explicación. Así que bueno, muchas gracias a él y vayan a seguirlo. Le agradezco, como siempre, haber visto el video hasta acá. Espero que les haya gustado, que les haya servido también. Y les dejo acá mis redes por si me quieren contactar. Me pueden también escribir acá abajo en los comentarios cualquier duda que tengan. Y como siempre digo, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.